Cuando te miro, el corazón se me acelera y me hace Ducu, 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 ducu Cuando te miro, el corazón se me acelera y me hace Ducu, 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 ducu Estoy enamorado de esa carita tan bonita, esa linda sonrisa Estoy enamorado de esa carita tan bonita, estoy enamorado de ti Tú eres la princesa del reino de mi vida y de la primavera Eres la flor más linda, la mujer más hermosa, la prenda más querida Eres la medicina que cura mis heridas por eso Yo, 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 necesito un beso tuyo, necesito un beso tuyo para aliviar mis dolores Yo, 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 necesito un beso tuyo, necesito un beso tuyo para aliviar mis dolores Cuando te miro, el corazón se me acelera y me hace Ducu, 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 ducu Cuando te miro, el corazón se me acelera y me hace Ducu, 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 ducu Cuando llega el amor el alma suelta una sonrisa Y nos abraza el tiempo entre besos y caricias Cuando llega el amor sentimos una conexión Un sentimiento, una emoción, aumenta el ritmo del corazón Y por eso Yo, yo, yo necesito un beso tuyo Necesito un beso tuyo para aliviar mis dolores Yo, yo, yo necesito un beso tuyo Yo, yo necesito un beso tuyo para aliviar mis dolores Cuando te miro el corazón se me acelera y me hace Tum, 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 tum Cuando te miro el corazón se me acelera y me hace Tum, 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 tum Estoy enamorado de esa carita tan bonita De esa linda sonrisa estoy enamorado De esa carita tan bonita Estoy enamorado de ti Yeah Llegó al Zoom De Jesús y Yorki Haciendo música Con elegancia Marioso Jirpi Welcome to The Reality Show Dario Esto si es amor del bueno De esos que no se dan todos los días De esos que duran mil años Para encontrarse y amarse en esta vida Ahora Ya Gracias.